Antes de todo, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por recibirme aquí, sobre todo en un día que por la parte que a mí me toca en el trabajo que nosotros realizamos. El objetivo de esta charla es sensibilizar sobre los riesgos que los jóvenes asumen cuando utilizan el alcohol, ya que se trata de una droga, una sustancia que está muy aceptada, muy bien tolerada, con una baja percepción de riesgo, y es importante que cada uno sepa cuando se enfrenta al consumo de alcohol, que está asumiendo unos riesgos y que sea capaz de gestionarlos adecuadamente. Pensábamos que era interesante el organizar o el realizar una actividad, una charla, enfocada un poco a hablar de esta sustancia, del consumo de alcohol, y sobre todo con la idea y con la intención de incrementar un poco la percepción de riesgo que existe sobre esta sustancia. Al venir alguien que está más especializado o no un psiquiatra, como que te conciencia más, y al ver otros aspectos, porque antes sí se ha visto de manera más teórica, pero a la hora me ha dado otra sensación y que se han resuelto más dudas y te conciencia más. Es importante que veamos el alcohol también como una sustancia más y que no se haga esa distinción que a veces nos lleva a permitir más el uso del alcohol, porque es algo legal, algo que se compra más libremente y lo hacemos como muy diferente de otro tipo de sustancias. Sobre todo entre gente de nuestra edad, muchísima gente piensa muchísimo más en los porros, o en otras sustancias, o como la cocaína, y el alcohol está muchísimo más normalizado. Sobre el tema del alcohol, me ha llamado mucha atención lo de que las mujeres somos más propensas a... O sea, que tenemos más facilidad para emborracharnos, para sufrir problemas de alcohol. Que tenga tantos problemas la gente con el alcohol, que sea tan duro todo, porque no me esperaba que fuese tan, no sé, tan problemático el beber. Yo creo que no es tan consciente de que es realmente malo y muchas veces se piensa que tiene menos consecuencias para la salud. Es verdad que hay cosas que les sorprenden porque a lo mejor parece que no son tan frecuentes y que parece que estamos hablando de una simple diversión y que eso no afecta ni a las conductas ni al organismo. Entonces es verdad que se sorprenden de muchos datos que damos y yo creo que eso puede ayudar a reflexionar. Lo que más me ha sorprendido, quizá la soltura que ha habido a lo largo de tratar los temas y no sé, algo nuevo. Yo quiero destacar sobre todo, primero, el interés del alumnado porque la verdad es que me ha gustado que tienen interés, que parecen motivados para hacerse cargo de su salud y que en principio reciben muy bien estos mensajes, no los reciben con rechazo, no los reciben como algo que no tiene utilidad. Y yo creo que sí es importante fomentar este tipo de actividades y que ellos puedan participar y sentirse también protagonistas. Yo creo que esta charla puede ayudar a cierta gente a que pare un poquito con el alcohol.